Hay millones de alimentos en nuestros talleres, orientando de alguna manera el trabajo sencillo, el trabajo honesto que nosotros realizamos. Además, alucinando a nuestros hijos en nuestras casas, los policías, los representantes de la gubernamentalía, se llaman nuestros bienes. Por eso estamos aquí en las calles a pedir y a decir que somos trabajadores y no delincuentes. Hay trabajadores y delincuentes que están hoy en día saliendo por cada televisión, diciendo mentiras de la colegio boliviana y estamos aquí nosotros con la verdad.